Atención, si alguna de estas cosas no las sabías antes de empezar este video, por favor, házmelo saber en los comentarios, para saber si te ha servido o por el contrario, si este video... Vamos con el video. ¿Sabías que cuando creas un personaje, sí, ya sé que no vas a poder borrarlo después de 7 días, aunque esto no es del todo cierto, en realidad solo no podrás borrarlo si es que acumulas experiencia? O sea que si yo, por ejemplo, me creo un personaje y por alguna razón, ya sea porque no me gustó el nick que le puse o algo, lo quiero borrar, ¿sí lo puedo hacer? Pues sí, sí, sí puedes borrar el personaje. ¿Sabías que puedes escribir en equipo de este combate solo? Bueno, en realidad este es un error del juego, ya que no debería ocurrir esto, pero si ocurre de vez en cuando. No siempre, pero sí ocurre. ¿Sabías que podías patinar en Rakion? Esto es gracias a que si te vas de frente contra un mago y este te congela haciéndote una llave y quedas en esa posición de estar corriendo, te quedarás así, si es que solo te paras moviendo constantemente una vez que lo pongas en modo consola. ¿Sabías que cuando hay descuento de 80% por ejemplo, y luego para el día siguiente, si es que va a cambiar el descuento a 70%, vas a tener un minuto sin descuento? Esto serviría muy bien para poder comprar cuando haya descuento y revender los cascos cuando haya ese minuto sin descuento, antes de que pongan el otro descuento que corresponde a ese día en particular. ¿Sabías que una forma fácil y recomendable de conseguir un pack de ítems dentro de Rakion es recargar 1000 de cash azul, que equivale a 3.50€, y luego comprar solo cuando haya 80% de descuento el Premium Pack B? Esto ya que el Premium Pack B te da exactamente desde que lo compraste 30 días de 350 de rcash y una Lucky Box diarias, que te puede salir pucar al abrir una de estas Lucky Box, y si juntamos los 350 de rcash por 30 días nos sale 10.500 de rcash, para poder gastar en un pack de ítems o inyecciones o copas o collares o cualquier cosa de la tienda levitada o lo que tú quieras, cuando haya descuento claro, ¿no? También podrías comprar el Premium Pack B y el Premium Pack E, ya que ambos te daría 350 de rcash por día, o sea, 700 de rcash diarios, juntando estos dos premiums. Si compras ambos, te tendrías que gastar 2.560 de cash azul, pero al mes tendrías aproximadamente 21.000 de rcash. ¿Sabías que te puedes subir aquí, 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 y entrar aquí, al mapa cielo? ¿Sabías que algunos títulos de logro te pueden aumentar algunas estadísticas extras? ¿Sabías que si comentas a este video de aquí y dejas tu nick de Rackion, estarías participando de un sorteo por un pack de Blaze? El ganador será mostrado en la pestaña Comunidad. Sí, sí. ¿De repente no sabías que podías matar al Golem de esa manera? Tal vez no sabías que podías buggearte en algunas zonas de varios mapas. Quizás no sepas qué significa esto. Si lo sabes, comenta. Quizás no sepas qué puedes escribir para tu chat de clan, utilizando este comando en cualquier lugar de donde estés dentro del juego. Adivina qué pasa si la criatura del evento mata al Golem dorado, o si los Golems pelean entre ellos para ver quién se lleva la espada dorada. ¿Sabías que si mantienes por unos momentos antes de lanzar la bomba del mago, ésta logrará una mayor distancia? ¿Sabías que existen distintas maneras de pasarte en Park 1? Ésta es resbalando, ésta es girando antes de caer, ésta es saltando, ésta es con alas, ésta es con hack. La del hack no soy yo, es una captura de otro video. Y bueno, quizás falten otras cosas por decir, pero si quieres una segunda parte, no olvides pasarte por esta lista de tutoriales acerca de Rackion, que tal vez te puedan interesar. Vas a aprender a cómo sacar oro rápidamente, cómo subir de nivel velozmente, cómo hacerte en par, cómo mejorar, todo, 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 todo ahí. Además, no olvides de comentar, dejar tu like y suscribirte, que eso me ayudaría un montón. Te lo agradezco de entre mano. Bye. ¡Suscríbete al canal!